Te acostumbraste a fingirlos, prometo no romper el trato El que come callao come dos, y más dos en cuatro Así como te gusta tranquila, de mi boca no va a salir na' Tenme bloqueao, desesperao, cuando nos vemos te trepa encima Me bloquea de Whatsapp, pa' que él no se fije, me bloquea de Face Pa' que él no se fije, me bloquea de Insta Pa' que él no se fije, sabiendo que a sola siempre me parece biche Me bloquea de Whatsapp, pa' que él no se fije, me bloquea de Face Pa' que él no se fije, me bloquea de Insta Pa' que él no se fije, sabiendo que a sola siempre me parece biche A él le puedes mentir, diciendo que no siente nada por mí Con él tú puedes fingir, un beso falso mientras tú piensas en mí A él le puedes mentir, diciendo que no siente nada por mí Con él tú puedes fingir, un beso falso mientras tú piensas en mí Mientele, dile que conmigo ya nada pasa Sabiendo que en la cama soy el que mejor te trata Que tuve el placer de verte desnuda primero, que fui el único capaz de llevarte al cielo Sé que tú y yo tenemos una historia pasada Que él no va a borrar las huellas que en ti yo dejaba Que él merienda lo que yo dejé en el cementerio Que en tu funeral tú disfrutabas el entierro Me bloquea de Whatsapp, pa' que él no se fije Me bloquea de Face, pa' que él no se fije Me bloquea de Insta, pa' que él no se fije Sabiendo que a sola siempre me parece bicho Me bloquea de Whatsapp, pa' que él no se fije Me bloquea de Face, pa' que él no se fije Me bloquea de Insta, pa' que él no se fije Sabiendo que a sola siempre me parece bicho A él le puedes mentir, diciendo que no siente nada por mí Con él tú puedes fingir, un beso falso mientras tú piensas en mí Te acostumbraste a fingir, prometo no romper el trato El que come callao' come dos, y más dos en cuatro Así como te gusta tranquila, de mi boca no va a salir na' Tenme bloqueao' desesperao' cuando nos vemos te trevas encima Me bloquea de Whatsapp, pa' que él no se fije Me bloquea de Face, pa' que él no se fije Sabiendo que a sola siempre me parece bicho Sigue controlando lo que todos ellos no pueden ¡Ale suya! ¡Esta es Red! Baby Miscelánea Music ¡Ale suya! 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 Gracias.